Y la alfombra no contestó mi llamado, ella nunca me ha quedado mal, no sé qué fue lo que pasó, no contesta ¡Cierto! Mi cabello es mi mayor virtud, siempre me saca de problemas y acá nada, nada funciona Tranquila, no por qué, tranquila, voy a pedir refuerzos, chicas ¡Alguien va a salvarnos!